Tenemos una invitación muy especial para todos los barranquilleros y atlanticenses en este comienzo de año escolar y universitario. Estarán en el stand del Sena del Centro Comercial Mall Plaza Buenavista los libreros de la calle del Libro del Centro de Barranquilla. Todos podremos comprar nuestras listas escolares, universitarias, obras literarias a precios muy económicos. El maravilloso oficio del librero lleva décadas en nuestra ciudad y podemos apoyarlo si hacemos nuestras compras en el stand que está ubicado en el centro comercial Mall Plaza Buenavista. Sin duda estamos en una era digital, pero la experiencia de tener un libro en nuestras manos sigue siendo mágica. ¡Los esperamos!